Pero si hay un mercadillo diferente a todos ellos, es el nuestro, un clásico abierto durante todo el año y al que ahora también ha llegado la Navidad. ¡Oye! ¡Preven la cremestina! ¡2,000 euros! ¿Qué están vendiendo? ¡Vamos! ¡Chorizo! ¡Lachichón! ¿A cuánto tienen las naranjas? ¡4,2 kilos! ¡10 kilos! ¡5 pavos! Ni en el que arrepuntan esos precios, mujer. ¿De dónde son estas naranjas? ¡Valencia! ¡Nena! ¡4,5! Señora, ¿qué le parece la naranja? ¡Tiene buena pinta! ¿Desde qué hora estáis levantados? ¡Desde las 5! ¿Desde las 5 de la mañana y tenéis esta energía? ¡Ya esta energía! ¡Qué atractivo te lo mostramos! ¡Qué barbaridad! Normal que lo vendan todo. Oiga, ¿saben que hay mercadillos británicos, alemanes, todo esto en Madrid? ¿Eso es competencia para ustedes o no? ¡No, que más sí! ¡Somos los mejores! ¡Feliz Navidad en inglés! ¿Cómo se dice? ¡Happy Baby! Vinicio ¡Verdad! ¡ication! ¡Verdad!